Porque viva se la llevaron, viva las queremos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Gélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Morales Rodríguez, quien desapareció el 12 de agosto del 2012. La postura del nuevo rector es, no quiere saber nada de las víctimas, el tema no le interesa, puesto que nosotros le solicitamos una reunión, también donde participó el colectivo de familias resilientes, y nos contestó de manera afirmativa, dándonos la reunión al día siguiente. Sin embargo, él no se presentó, nos mandó directamente con el abogado general, el maestro Ulises, quien al inicio dijo que la universidad solamente había participado como observador social, cosa que no pudo seguir sosteniendo, porque nosotros ya tenemos minutas, tenemos documentos donde la UAMEN se llevó trozos de huesos de personas, de esas personas que están en Cojutla, y bueno, pues ya no le quedó más que aceptar que hubo una participación activa y que ellos no se pueden deslindar de eso. Oficial, jurídica. Sí, y que él dice que, bueno, que ellos en la universidad no tienen peritos especialistas, y dije, bueno, ustedes no lo tienen, pero ustedes contrataron unos peritos y tenían un equipo que estaba participando, y ya dijo que ese equipo pues que ya no estaba y que el problema, bueno, que ya iba a ser sincero que el problema es que ellos tienen un adeudo con los laboratorios que procesaron. No le pagaron los peritos que contrataron. Así es, que hay un adeudo y que estaba en pláticas con esos peritos y que le diéramos una semana aproximadamente para que él nos diera una respuesta, que él pensaba que ya se iba a solucionar eso del adeudo y que la mañana, que sería una semana como tal, él nos tenía una respuesta. Este hecho está retrasando. El hecho de que la UAM tenga esta deuda con estos peritos y que estos peritos en consecuencia no hayan entregado a quien corresponda los perfiles genéticos, ¿está retrasando el proceso general de identificación? De identificación, claro que sí. Y nosotras le comentamos que a las familias no nos interesan sus problemas financieros, que lo que estamos viendo tristemente es que diversos actores siempre nos han utilizado. Unos como políticamente, en ese momento le dijimos, bueno, entonces nos utilizaron políticamente hablando, les convenía estar con las víctimas y por eso estaban aquí. Ahorita en este momento políticamente hablando no les conviene y entonces ya las desconozco completamente, ¿no? Porque además nosotros estamos solicitando que nos den una copia de esos perfiles al momento, que ellos paguen su deuda. Ahora nosotros requerimos una copia de todos esos resultados porque ellos fungieron como peritos de las familias. ¿Y qué le dijo cuál? Y él dijo que no, que se le iba a entregar a la autoridad competente. Entonces, pues nosotros tendríamos que estar haciéndolo conducente mediante un oficio, mediante un amparo para que esos perfiles también estén en poder de las familias. En este caso, ¿cuál sería el mensaje o la postura de ustedes frente a esa postura del rector que ni siquiera lo recibió? Pues que es una lástima que él sea la cabeza de la casa de saber o en la academia, que está formando futuros profesionistas y que no puede ser omiso a este tema porque estamos en esta misma sociedad y él está viendo la problemática no solo del Estado, sino de todo el país. Y entonces, ¿qué clase de profesionistas están saliendo a este mundo? O sea, ¿qué clase de personas están preparando para enfrentar la problemática que tenemos? Y si desde la cabeza es insensible a estos temas, pues que nos podemos esperar de los futuros profesionistas. Y creo que ese es un mensaje que todas las familias aquí presentes le estamos dando al rector. Porque ahora resulta que tanto el rector como el gobernador están dando ese mensaje exactamente el mismo. No nos interesa, no está pasando nada y no tienen esa sensibilidad con la sociedad en general. Gracias. 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 Gracias.